Música de Tiquicia Yo pretendo que también tú sepas que yo estoy hirviendo Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver Que nunca hubo un mal durando años Para qué discutir por algo que te juro no comprendo Y esperando estoy, dulce beso ya estoy hirviendo Música de Tiquicia Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor En el querer hay que ser capaz de tener la gran paciencia de ver Que nunca hubo un mal durando años Para qué discutir por algo que te juro no comprendo Y esperando estoy, dulce beso ya estoy hirviendo Si tú me quieres, dame una sonrisa Si tú me quieres, no me hagas caso Pero si ahora me necesitas, no tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Y dame la señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto Y tú, mi bien, una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Y si no te gusto, no me digas nada Que tu silencio me diga todo Pero si te gusto, pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que vas a dar Para saber que me amaras Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Así Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas Y dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que me quieres Y dame una señal chiquita, y dame una señal chiquita Y dame una señal chiquita, y dame una señal chiquita Descubra nuestras listas de reproducción en música de Tiquicia La de la rueda típica Las olas y el viento El frío del mar El frío de tu alma Me hace tiritar El viento y la arena No me dejan ver Eres una ola Muy pronta a romperte Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor El frío del viento y la arena Y es por eso que he jurado Me hace tiritar Tiritando, caminando por la playa Veo la espuma de tu amor Veo la espuma de tu amor El frío de tu amor El frío del viento y la arena Te hace tiritar La de la rueda típica Las olas y el viento Te hace tiritar Mira que estoy loco por tu amor Ay, 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 ay No sabes como te quiero De un modo loco Enamorado con pasión Mira que estoy loco Mira que estoy loco por tu amor Me extraña Me extraña Me extraña Pero cuando besa Quiero Ay, 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 ay No sabes como te quiero De un modo loco Enamorado con pasión Mira que estoy loco por tu amor Tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Música de Tiquicia La de la rueda típica Suscríbase No puedo decirle que la quiero Porque soy tímido Tímido En mi corazón Tengo un velo Que me impide declararle mi amor Pero como soy tímido No tengo nada más que soñar Ah, ay, 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 ay Si yo le dijera que la quiero Quizás ella diría que sí Pero como soy tímido Yo no tengo nada más que soñar Ah, ay, 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 ay Sé que yo no puedo Hablarle de amor Pero sé que es fuerte El latido De mi corazón No, ay, 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 ay Si yo le dijera que la quiero Quizás ella diría que sí Pero como soy tímido Yo no tengo nada más que soñar 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 Quiero, quiero que vea la orilla del mar Quiero sentarme en la arena y oír las olas hablar Quiero, quiero oír el viento llorar Y que sepan que estoy triste y que no quiero olvidar Quiero, quiero que me vean llorando Y que sepan que te perdí Quiero, quiero seguirte adorando Y olvidar lo que sufrí Por ti Quiero, quiero A la orilla del mar Mirar tu nombre en la arena Y ver las olas pasar Quiero, quiero solo tratar de olvidar Ese nombre que en la arena me hace llorar al pensar en ti Quiero, quiero oír el viento llorar al pensar en ti Quiero, quiero oír el viento llorar al pensar en ti Quiero, quiero oír la orilla del mar Mirar tu nombre en la orilla del mar Mirar tu nombre en la arena y ver las olas pasar Quiero, quiero oír el viento llorar a la orilla del mar Quiero, quiero oír el viento llorar al pensar en ti Quiero, quiero solo tratar de olvidar Música de Tiquicia Muchacha La de los ojos de miel La que nunca olvidaré Porque me dicen que ahora Ni te acuerdas de mí Muchacha La que me quiso una vez La de los ojos de miel Me dicen que ahora Ni se acuerda de mí Esa es la misma muchacha La que me quiso una vez La que me quiso una vez Esa, esa es la misma muchacha Tan solo que ahora Ni se acuerda de mí Esa es mi muchacha La que nunca olvidaré La que me quiso una vez La que me quiso una vez Y me dicen Me dicen que ahora Ni se acuerda de mí Esa es la misma muchacha La que me quiso una vez Que me quiso una vez Esa, esa es la misma muchacha Pero dicen que ahora Pero dicen que ahora Ni se acuerda de mí Muchacha La de los ojos de miel La que nunca olvidaré Porque me dicen que ahora Ni se acuerda de mí Mi muchacha La que me quiso una vez La que nunca olvidaré Pero dicen que ahora Ya ni se acuerda de mí Ya ni se acuerda de mí Ya, ya ni se acuerda de mí Muchacha Ya ni se acuerda de mí Mi muchacha Ya ni se acuerda de mí Cuando me vayas no llores, la culpa la tienes tú Me voy porque tengo otra que baila este bugalú Si acaso te encuentras otro, que te lo puede enseñar Con el ritmo de los gatos, Georgina lo bailará Me fui hasta el mercado indio, porque me llamo el hindú Pues dice que es un serpiente, solo bailar bugalú Hey, hey, 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 india, y andy, y yo Somos tus grandes amigos Hey, hey, bugalú Hey, hey, charababa Hey, hey, charababa Hey, hey, charababa Hey, hey, charababa � Universal Y me acerco al mar A ver si mi corazón la puede hallar Y ya junto al mar Me pongo a cantar Y con mi canción también llega el amor Ay cuando llegue el amor Llega el verano también en mi corazón Y me acerco al mar A ver si mi corazón la puede hallar Subtitulado por Jnkoil 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está Wilber! ¡Como siempre! ¡De manera! ¡Vaya! ¡Caballero! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la vista y chao!